¡Hola! ¡Poquecos Fiscomers! Estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a ir a hacer el portal ¿Vale? ¡Feliz Navidad! Aquí nos lo dice por el chat el jugador ¿Vale? Así que, bueno Lo primero que os voy a enseñar es los avances Merio, vale ¿Tienes para pagarme? Vale Espera, vamos a la tienda Vamos a la tienda Vale, aquí A ver si me paga Vale, a ver que quiere A ver si me dice Pero, vale, le da igual Toma esto Y si necesitas más ¿Para qué quiero esto? Quiere algo más valioso No tienes nada más Pues toma, tenemos 11 Y esto está muy, muy, pero que Muy vigilado Porque si entra Si pasa Espera Si pasa un monstruo No puede ni salir del mundo ¿Vale? Así que aquí tenemos La casa Aquí está un poco alejado De las casas Y del pueblo Porque Este es el camino nuevo Y bueno Y bueno, es porque Ah, y también tenía Mi amigo aquí La tienda Aquí lo podéis ver Aquí todavía no tiene puertas Ni ventanas Pero aquí entra Y esta es la tienda Y esta es la tienda de mi amigo La mía está por ahí Así que bueno Pues vamos a mi casa Eh, voy a comer Un poco Eh, acaso Si acaso tengo comida Y después Pues nos vamos a la mina Este creo que es el penúltimo Capítulo que voy a hacer Porque Ya estamos a punto De viajar al portal Eh, aquí Ah, mi amigo Mira, aquí tengo Las nuevas algas secas Que me diste Me las voy a comer Pero este alimenta Muy poco Bueno, aunque me las dio Gratis Vale, necesito Aunque sea carne de zombie Tengo en mi tienda Este lujo Este lujo Pero no sirve mucho Vale Eh Vamos a buscar aquí pan Coge Si, ahora lo cojo Vale, perfecto Voy a cogerle mi pico Espera, voy a comer un poco No, necesito más ¿Tienes comida? Está gastado Ya Ah, mira, mira, mira Aquí he puesto Salida para allá Y lava para allá Vale Vale Y aquí Espera, no te metas Aquí he puesto Eh, atención Manténgase alejado De la lava ¿Vale? Así que Se ha sacudido el perro Porque estaba mojado Amigo, vente Que nos hace falta Dos obsidianos más Ah, vale Oro Creía que había dicho bro Eh, este Cuidado Tápalo Vale Vale, amigo Tú me dices Vale, me quito Vale Este lo puedo picar, ¿no? Este de aquí Tapa, tapa, tapa Vale, vale Este está seguro Este, vale Vale, a ver Vale, bien Amigo, tú me dices Me hace falta otro más Vale Cuidado Que como me mates Tengo un pico de diamante Vale Este dice, ¿no? Creo que sí Ese Ten cuidado Vale Voy a poner un bloque Por si acaso Creo que va a salir Un poquito de lava Que cuesta picarlo Vale, bien Ya tenemos todo Vamos a dejar esto Como estaba Vale, vamos a subir Uno más Pero, uno más Por si acaso, ¿no? Espérate Uy Ah, vale, vale Me voy a sumar Cuidado Ah, vale, vale Tapo Vale, este Espera Me voy a dejar un poco Vale, voy a poner un bloque Por si acaso Espera Vale, voy a ver Este tendrá Este Creo que sí No sé Vale, bien, bien Vale, ya está Vamos a salir Como estaba Ahora vamos a la salida Que ya tengo carteles Vale, aquí podéis ver El cartel de salida No la pierdas Espera Voy contigo Vale, ahora Hace falta Vale, mechero Venga, venga, venga A ver si sirve Tres Tres, dos Uno Aquí tenemos El inframundo Vale Tengo poco Vale, vamos a entrar Sí Esto marea un poco Vale Nos hemos metido En el inframundo ¿Esto qué es? Se ve todo negro ¿Esto qué es? Hola, te veo ¿Esto qué es? Esto es el inframundo Hola, aquí estoy Aquí Uy, me he caído ¿Esto qué es? Hongo distorsionado Esto es nuevo, creo Vale, vamos a coger aquí cosas A ver Raíces distorsionadas Este es el mundo distorsionado Espérame, amigo Ah, que hay aquí Bichos No los mates Por ahora Amigo, ¿dónde estás? Ah, vale, aquí Mi amigo ya se va Por ahí A coger cosas A coger cosas Es que tú tienes pico Yo no Pepita de oro Vale Yo voy a coger esto Por si es especial Toma ¿Me das el pico? Vale Voy a ver que Espera, pico esto Con esta cosa naranja Brillongo ¿Qué es esto? Brillongo No sé ni qué es eso Eh, da Bloque de verrugas Distorsionadas A ver, pensaba Que venía algo Vale Vamos a coger cosas Por aquí Ah, ostras Un Enderman No lo miras No lo miras No mires al Enderman Ah, detallos Distorsionados Qué chulo este mundo Esto creo que es nuevo Yo pensaba Que íbamos a ir Al inframundo Pero no este Este es el mundo Distorsionado Vale Vamos a coger Cositas por aquí Sígueme Vale Vamos a ir con Dos chagas No sé si estas raíces Se podrán plantar En el mundo Normal A ver si esto Se puede coger a mano No ¿Dónde vas? Ah, me ha dado Otro pico Vale Espera, espera Que quiero coger esto Ya está Vale Vamos a seguir Este pasadizo Este es el récord De experiencia Ocho y medio Creo que de mi amigo También Vale Aquí se acaba La calle esta No sé si hay Unos monstruos Que son Que vuelan Aquí tampoco Veo Nada Así que vamos a seguir Es que quiero conseguir Piedra luminosa Ven Vamos a pasar por aquí Mira Aquí hay piedra luminosa A ver Si tapa eso Vale Ah, espera Queda Ah, polvo de piedra luminosa Esto creo que se puede conseguir En piedra luminosa Espera amigo Bueno, esto más tarde Lo seguimos consiguiendo Vale, mi amigo Se va por ahí Hay otro pasadizo aquí Vale, seguimos Vale Aquí creo que no hay nada Tampoco Creo que esto se pondrá En el mundo Normal Está bien el nether Tampoco 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 No sé qué hago, ¿está metido aquí? No, vale, sí lo vivo, sí lo vivo Viene la base, quédate ahí, vale Coge las cosas, ten cuidado que hay un bicho Voy a intentar llevar al portal ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Está matado la fe Vale, vale, yo me estoy en el portal, ve tú Ah, vale, sí, quiero el portal Voy a pasar, voy a cruzar y ya estoy contigo Y voy al mundo ese y ya me quedo con las cosas Vale Me estoy en el portal, estoy pasando al otro mundo, vale, vale Vale, todo bien Ya estoy aquí, hola Mira, tengo aquí las cosas Sí, lo voy a dejar absolutamente todo Uff Hay que conseguir las demás cosas Y las más conseguidas Nos vamos aquí Vale, tú vas por lo demás Yo ahora también voy Vale, perfecto Tengo la armadura de diamante que me he visto, ¿vale? Por si buscamos un caballo Vale, 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 vale Todo está saliendo bien Vale, vale, vale Veo por las demás cosas No, este es el otro lado, creo Veo tu nombre Ah, no, no, no es tu nombre Vale, vale, vale A ver si llevo la base Cuidado con los Enderman Lo tengo, vale, vale Ve al portal, si ves mi nombre me lo dices Vale, vale, vale Esquilme el portal Perfecto Ve dónde está mi nombre Si acaso lo ves No, te estoy muriendo Yo sé el camino, vale, corre Cuidado Cuidado Tira fuego No, aquí hay una cosa con arco Vale, he cogido las cosas He cogido las cosas Vale, vale, tengo las cosas Vale, 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 vale Creo que va todo bien Creo que va todo bien Creo que va todo bien Ven al portal Coge todas las demás cosas Creo que va todo bien Creo que va todo bien Creo que va todo bien Hoy en día Vale, subo Vale, vale, vale Estoy en el otro En el otra cosa Vale, vale, vale Tengo todo Tú coge si acaso falta algo Vale, vale Estoy mareado Vale, dejo las cosas No tengo espacio Suficiente Vale, vale, vale Voy a mi casa A dejar las demás cosas No queda No, vale Ya no queda nada Perfecto Tenemos todas las cosas He dejado el resto Me ha fruto